Mucha preocupación por lo que está pasando y muchos argentinos que se han acercado al escorial para en el medio de las charlas hablar un poco de cómo está la situación en nuestro país preocupado por cierto por su familia, por el trabajo, por la pérdida del empleo que es uno de los hitos que marcan justamente estos seis primeros meses del gobierno nacional aquí para esperar los españoles confían en que va a haber gobierno vamos a ver cuánto tiempo se sostiene dicen que hay alguna recuperación del empleo, de la economía pero yo te puedo asegurar que ya instalado donde estamos aquí en Madrid en la Plaza Mayor, sitio donde se mezclan todas las culturas los inmigrantes, los turistas, las voces, los idiomas hay cartón tirado debajo de las distintas arcadas que tiene la plaza y allí duerme gente hay personas pidiendo, sentadas en el suelo con el cartón reclamando por trabajo para mantener a sus hijos están también los manteros tradicionales aquí son la mayoría de muchachos que vienen del norte de África a tratar de ganarse el peso es decir, no hay mucho más que agregar cuando uno señala que estas políticas de ajuste estas políticas públicas que miran más la recaudación la rentabilidad de pocos y el malestar de muchos también tiene su eco aquí en España hemos tenido una gran actividad desde el punto de vista de la otra tarea que nos trajo por aquí que es el encuentro de las radios universitarias de América Latina y el Caribe más la red que ayudamos a crear de emisoras universitarias españolas pero en materia política que es el material principal por el cual llegamos aquí hay que esperar porque todavía hay que terminar el recuento de votos cuando esto esté resuelto los líderes políticos van a ser citados por el rey Felipe recordemos que estamos en una monarquía constitucional y allí deberá salir una suerte de fumata blanca diríamos si fuera el papado para saber si hay acuerdo si los pactos se van a cumplir y si se va a respetar la formación de gobierno ante el fracaso del 20 de diciembre pasado son días claves en España también por esto porque hasta el 19 de julio cuando completen este tipo de trabajo de recuperación de todos los sufragios recién ahí cuando se publique el resultado final en el boletín oficial procederá a esta convocatoria para saber si se pone en marcha o no este mecanismo constitucional nos quedamos entre todos los días que hemos pasado aquí con las gratas opiniones y un agradecimiento si me permitís al amigo Iglesias que nos ha permitido estar también aquí acompañando con su apoyo esta parte del trabajo que hemos desarrollado y aquí en España un saludo muy grande quiero dejar para Miguel Ángel Ortiz Sobrino que es el director de la radio Info Radio de la Universidad Complutense de Madrid y a Daniel Martín Pena que es el director de Honda Campus la radio de la Universidad de Extremadura que me han permitido usar sus instalaciones sus estudios su material periodístico y a todos sus equipos para que nos den una mano para que prueba el futuro a través de este enviado especial pudiera cubrir todo lo que ha pasado aquí en estos días en España el fin de semana de julio el primer día de julio arrancado con festejos en la puerta del sol sol como la llaman los madrileños este es el sitio donde empezó el movimiento de indignados allá hace unos años atrás en 2011 que llegó a formar el partido político Podemos pero hoy el escenario está armado para una marcha que se va a desarrollar mañana pero que empezó esta noche con algunos espectáculos musicales del orgullo gay lésbico que es concentración notable de cantidad de gente que ha venido de toda Europa y además la adhesión de los distintos comerciantes con la bandera típica multicolor adhiriendo efectivamente a este encuentro que vamos a ver el día sábado todo Madrid en realidad es una nota más de color pero que tiene que ver con la Argentina también que ha recuperado derechos en los últimos años con el matrimonio igualitario con la igualdad de género con el derecho a la identidad así que también nos vamos con esa cobertura para ya regresar estamos volando nosotros el día 4 de manera que vamos a estar de nuevo en la primera página si Dios quiere el próximo martes a las 7 de la mañana un abrazo especial como siempre para Ricardo Ferradás soporte incomparable de este proceso que estamos desarrollando con nuestros 3 programas y seguramente mañana con nuestras chicas con Silvia Marucho con Mariela Giorgi vamos a saludarlas desde aquí seguramente con un informe desde la capital española mucho calor arriba de 34 grados aquí ya son casi las 2 de la mañana falta muy poco así que estamos dispuestos a ir a descansar como corresponde y dejar el saludo entrañable para todos los oyentes de Estación 820 para todos los trabajadores la gente que nos da el apoyo para poner en el aire esta cobertura y los programas a diario te mando un abrazo Marcelito nos vamos a dar el abrazo como corresponde cuando lleguemos nosotros a la Argentina el próximo lunes y el agradecimiento a todos los oyentes que aún a la distancia a través del Facebook nos han dado su presente en nuestro paso por aquí por España un saludo grande buen fin de semana para todos ustedes buen arranque de mes y nos vamos a encontrar ya la semana entrante en la querida patria gracias gracias